Doctora en patología y con una especial visión de su ciudad, Moses de Lisaf es el primer alcalde judío de la historia de Grecia. Se presentó como candidato independiente, convenció y ganó la segunda vuelta de las elecciones municipales de la ciudad de Ioannina, al oeste del país. La comunidad judía local se reduce allí a solo unas 50 personas, pero esta localidad constituyó antaño el centro de la tradición judía romagnote, que se remonta al siglo I. Creo que es un gesto simbólico. Los ciudadanos han demostrado estar contra los estereotipos, la intolerancia, el antisemitismo eligiendo como alcalde a un judío de Ioannina, alguien que nació y creció en Ioannina, pero de religión judía. No me han elegido por mi identidad religiosa, sino por mi personalidad, por quienes eran los otros candidatos y por nuestras propuestas durante la campaña electoral. Y qué importancia tiene este mensaje para Europa ahora, cuando vemos el regreso de antiguos fantasmas del pasado. Creo que este mensaje es especialmente importante, porque nuestra patria común, que es Europa, cuando resucitan por todas partes los fantasmas del pasado, la intolerancia, el racismo y los prejuicios, los habitantes de mi ciudad han enviado un muy buen mensaje. Gracias. Gracias. Gracias.